La Virgen del Morro, o más propiamente, la Virgen del Carmen. Este es un monumento que hace el recuerdo de que esta Virgen es la patrona de Chile. Recordemos que cuando se producen las batallas por la independencia, antes de la batalla de Maipú, gobernador O'Higgins ofrece a la protección de la Virgen del Carmen la nueva república naciente. Y es por eso que en 1910 se levanta en este lugar, a los pies del morro, una figura de la Virgen del Carmen, conmemorando el primer centenario de la independencia de Chile. Pero recién el 13 de diciembre de 1947 se va a levantar esta esplanada, este mirador, a iniciativa del mayor, perdón, del coronel encargado del regimiento Rancagua, don Ernesto Borg, quien además es acompañado por una comisión de hijos y héroes de la batalla del Morro de Arica de junio de 1880. Por ejemplo, don Luis Araya, Lido Jiménez, Luis Aros, Clotilde Álvarez, Aurora Miranda, Rosa Soto y Ernestina Jiménez, que van a impulsar esto junto con el presbítero y capellán del gesto, don Francisco Vistoso, y van a lograr construir este monumento. Esto es parte de nuestra historia. Acá, además, a los pies de la Virgen, hay cenizas de los héroes de la batalla del Morro, cenizas de los soldados chilenos. Y acá también, por ejemplo, en los años 50, se hizo una gran concentración de ariqueños y ariqueñas que exigían al Estado chileno beneficios para el desarrollo de Arica, como por ejemplo, se nos traerá posteriormente el Puerto Libre. Arica y su maravillosa historia, milenaria, centenaria y también reciente. Ha sido para ustedes el profesor Patricio Moya.